Bueno, como pueden ver, aquí estoy sacando mi bicicleta del rodillo ya que no fui uno de los afortunados de poder estar en el equipo E-Team de Movistar. Pero bueno, eso no nos priva de poder traerles hoy un vídeo donde vamos a ver, por supuesto, cuáles son los corredores que van a formar parte de tu equipo, pero también vamos a hablar con ellos para saber cómo crearon este proyecto y por supuesto también hablaremos con Pachi Vila para que nos explique un poquito más sobre números y entrenamientos. Así que si les parece, yo saco mi bicicleta y arrancamos el vídeo. Para ponerlos un poquito en contexto, Movistar lanzó su Movistar Challenge en busca de corredores para su equipo virtual. En este caso lo que hizo fue lanzó cuatro carreras, dos para hombres y dos para mujeres, para poder elegir a seis corredores que formaran parte de los ya 150 corredores, tanto hombres como mujeres, que habían seleccionado. Luego de esto comenzó la gran batalla para poder seleccionar este grupo y empezar a reducirlo y así poder llegar a las instancias finales. Pero una de las curiosidades que nos viene a la cabeza es por qué se les ha ocurrido este proyecto a esta gente. Así que vamos a hablar con Juan Pablo Molinero, que es uno de los encargados de la parte de comunicación y nos va a contar un poquito por qué han decidido hacer esto que han hecho. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebas? Buenos días. Bueno, nada, muchas gracias por atendernos. Y bueno, queríamos saber un poquito más de este proyecto, ¿no? ¿A quién se le ocurrió y por qué fue la idea de hacer este equipo e-team? Pues, como dices, una locura de hace 18 meses que hoy es una feliz realidad, ¿no? Suelen decir que a veces hay que soñar en grande para que las cosas pasen. Bueno, la verdad que, como te digo, hace 18 meses que empezamos a pensar en qué pasaba con los e-sports, qué pasa con el ciclismo virtual, qué pasa con toda esa comunidad de gente que monta en bicicleta, no necesariamente en carretera, sino en rodillo, en su casa, en muchos países donde el ciclismo virtual cada vez es más importante. Y así empezamos, con una reflexión de un café, nos pusimos a estudiarlo, a analizarlo y poco a poco fuimos empezando a tener el convencimiento de que la misma reflexión que habíamos hecho cuando solamente teníamos equipo de ciclismo masculino y teníamos que pasar o creímos que podíamos crear un equipo de ciclismo femenino, como digo, la misma reflexión la hicimos en este caso. Es decir, ¿podemos nosotros, como el equipo de ciclismo en carretera más antiguo del mundo, aportarle algo al ciclismo en sus diferentes ámbitos? Lo tenemos en el ciclismo de carretera, lo pasamos al ciclismo femenino y, ¿por qué no? Pasarlo a, como te decía, un ciclismo que cada vez tiene más comunidad, que cada vez es más importante y que, desde el convencimiento que tenemos y del análisis, cada vez va a ser más importante. Entonces, llegamos a la conclusión de que, ¿por qué no? No, ¿no? Obviamente, puedes imaginar que de eSports sabíamos lo justito y, bueno, pues suelen decir que la voluntad mueve montañas. Empezamos a dar con unos con otros, por el camino encontramos a los dos mejores socios que uno puede tener en esta industria, que son Swift por un lado y GCN por el otro y los tres, como tres patas de una mesa, acabamos creando el Movistar E-Team, que es el primer equipo de ciclismo virtual del mundo, creado además a través de una fórmula novedosa que es la Movistar Team Challenge, un talent show por el cual todo aquel que ha querido o ha tenido la oportunidad de formar parte de nuestro equipo ha podido apuntarse, ha podido participar, ha habido una serie de fases clasificatorias y, Sebas, hoy es el día que tenemos equipo. Exactamente. ¿Y cuál es el futuro más cercano para este equipo? ¿Cuál es el proyecto que tiene de ahora en más, una vez que ya sabemos cuáles son los corredores o que vamos a saber, porque, bueno, todavía no lo hemos anunciado? ¿Cuáles son los pasos a seguir para el equipo? Pues yo creo que el límite es la luna, no es una frase hecha, cuanto más lo trabajamos, cuanto más lo analizamos, más espacios, más sitios, más lugares vemos donde el equipo de Movistar E-Team puede participar. El más obvio es la Free Racing League, la Premium Division, donde vamos a competir, pero ya tenemos sponsors llamando a la puerta que quieren que participemos en sus social rides, ya tenemos otros eventos que nos están llamando, ya tenemos una serie de eventos que vamos a organizar nosotros, por tanto, ¿dónde está el futuro? Allí donde seamos capaces de llegar. Dos cosas muy importantes, ciclismo virtual o e-sports en ciclismo. Parte competitiva, parte no competitiva, community, engagement. En esas dos vamos a incidir, igual de importantes la una que la otra. Bueno, realmente muy interesante. Ya sabes que para cualquier cosa nosotros estamos aquí y muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros, Sebas, y sobre todo, y déjame que lo diga, aunque esté mal en este momento, pero gracias a GCN porque sin vuestra implicación y sin vuestro apoyo detrás, comunicar todo esto hubiese sido mucho más costoso. Bueno, bueno, de verdad, gracias. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Vamos hablando. No. Chao, saludos. Chao. 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 Bueno, como pueden ver, ha sido bastante interesante lo que ha contado, ¿no? Un proyecto que, bueno, llevó muchos meses desarrollarlo. Así que, bueno, seguiremos ahora con el resto del vídeo. Después de varias semanas, este grupo, que era de 156 corredores, con distintas pruebas, se fue reduciendo primero a 50, luego 40, 20 y así hasta llegar a los últimos 10. 10 hombres y 10 mujeres que se jugarían su pase al equipo definitivo en una final, donde harían primero un test de FTP Ramp y luego de eso seguido una carrera de puntuación. Así que, vamos a ver cómo fueron estas pruebas. Música Música Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! Menuda carrera que hemos vivido. Realmente muy, muy emocionante. Los corredores lo han dado todo atacando, tratando de aplicar diferentes técnicas para poder estar ahí delante. Recordemos también que los corredores vienen de hacer un FTP RAM. O sea que ya vienen con un desgaste realmente importante. Ahora solamente queda el recuento de los puntos, también que verifiquen la información. Así que tendremos que esperar a la llamada donde darán cuáles son los seleccionados para el equipo definitivo. Vamos, vamos, que no llegamos a la llamada. ¿Dónde? Bueno, es una de las cosas que buscaban ellos también. Y fue profesional. También hizo el Tour de Flandes. Y ella es Imagen Cotton, la primera. Ahora nos vamos a ir a por la segunda. La segunda, de 26 años de edad. Una chica que lo hizo bastante bien en estos eventos. Fue bastante constante durante todo el entrenamiento. Así que bueno, hizo muchos triatrón. Es de UK y es Steph Clutterbooth. O sea que bueno, ya tenemos dos. Nos falta la mitad del equipo. 22 años de edad. Es psicóloga. Estudia medicina en el deporte. Y quiere participar en los Commodore Games. Que bueno, el equipo quiere intentar ayudarlo para eso. Y es Beckett y Story. Y la última, la cuarta. Es la más joven del equipo. 20 años solamente. Y fue una de las que dejó más impresionado al equipo. Y es Beckett Malzheimer. Así que bueno, aquí tenemos a las cuatro mujeres. Y ahora pasaremos a los hombres. Estamos aquí en la reunión de los hombres. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Están todos muy, pero que muy pendientes. El primero de los cuatro. 29 años de edad. Hace mucho triatrón. Y bueno, también ha sido campeón nacional. Así que... Y es Bim Van Dien. Muy bien. Muy buen corredor. El segundo. Perdón. Este tiene 24 años de edad. Es mecánico. También es triatleta. O sea que ha hecho muchos triatletos. Y este fue uno de los corredores que hizo muy buenos test. Jimmy Ketschuel. O algo así. No sé. Ya lo verán aquí debajo. El tercero. Ya teníamos dos con el tercero. 24 años de edad. Vive en Noruega. Es un ingeniero en construcción. Un poco distinto a lo que tienen otros corredores. También hace monitor de mountain bike. Y es Bidder Mel. Otro buen corredor. Y ahora vamos a ir con el último de los corredores. Que es el corredor más joven. Tiene tan solo 20 años de edad. Y en este se le ve poco de futuro. Es de Dinamarca. Y se dedica a la fotografía. Y es uno de los corredores que ha estado siempre adelante. En este concurso. Y es Daniel Gould. Así que nada. Aquí vemos la alegría de este corredor. Por ser parte de este equipo. Realmente muy emocionado. Así que nada. Estos son los cuatro hombres. Y las cuatro mujeres que pasarán a ser parte del equipo E-Team. Bueno. Ahora ya que tenemos el equipo al completo. Vamos a hablar con Pachi Vila. Que es el que se encarga de la preparación de los corredores en carretera. Y a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal Pachi? ¿Cómo estás? Buenas. Bien. ¿Y tú? Bueno. Nada. Nos gustaría preguntarte sobre todo. ¿Qué has visto quizás en estos corredores? ¿Qué ha llamado la atención para poder ser seleccionados para el equipo E-Team? Bueno. Pues nada. Hemos tenido ahí todo el equipo de rendimiento. Hemos estado siguiendo de cerca el desarrollo de los trallas o de la selección. Y bueno. La verdad es que ha sido difícil porque el nivel ha sido alto. Pero bueno. Pues hemos buscado algunas características que creemos que son necesarias. Y para poder tener un buen rendimiento en los e-sports, en ciclismo. Y bueno. Han sido parámetros distintos en cada corredor que hemos ido a buscar. Perfecto. Y viendo estos números. Ya sé que es muy difícil. Estamos hablando de que es solamente en el rodillo. Y estas circunstancias puedes cambiar. Pero vos crees que algún corredor quizás tendría la posibilidad de pasar del e-sport al equipo Movistar o a la carretera, digamos. Bueno. Es complicado. Hay que ir viendo. Porque bueno. Es que las pruebas en rodillo o de los e-sports se mide. Bueno. Básicamente. Bueno. Fundamentalmente una parte de la fisiología. Que es solo una parte de la ecuación necesaria para desarrollar el ciclismo en carretera. Pero está claro que los números son muy buenos. Y bueno. Seguiremos. Nunca se sabe. Dónde puedes encontrar un diamante. O sea que miraremos de cerca. Iremos viendo la evolución. Y estaremos abiertos a todo. Bueno. Lo bueno es que ya tienen varios de los mejores corredores que están en Swift. Y como decís vos. Siempre puede ser un diamante en bruto. Y ya para terminar. ¿Cómo va a ser ahora el trabajo tuyo con estos corredores? Ya que bueno. Te encargas de la preparación del equipo de carretera. También me imagino que estarás involucrado un poco con el tema de estos corredores también. Sí. Seguiremos. Mantendremos reuniones periódicas. Un poco con la gente que lleva el apartado de eSports. Y iremos viendo un poco la evolución. Nos tendremos entrevistas con ellos obviamente. Y veremos un poquito. Tenemos simplemente. Pilotaremos un poco a nivel. A modo de helicóptero. Seguiremos ahí viendo desde el alto. A ver cómo evoluciona. Bueno Pachi. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y seguramente nos crucemos por ahí en alguna carrera. Venga. Gracias a vosotros. Gracias Pachi. Bueno. Muy interesante ¿no? Lo que nos ha contado Pachi. Son gente que tiene unos muy buenos números. No descartan que quizás alguno de ellos pueda pasar a la carretera el día de mañana. Obviamente tienen que estar con los corredores, trabajar, ir evolucionando y ver hasta dónde pueden llegar. Sin duda este es el primer equipo World Tour que tiene su equipo virtual. Pero seguramente veamos muchos más porque la tendencia va cambiando. Lo virtual está siendo un poco lo más moderno. Y además ya hemos visto otras ocasiones como en el caso del ciclismo femenino. Que algunos han empezado y luego más equipos han tenido equipos de mujeres. Esto sin duda es una oportunidad nueva para el ciclismo. Y también para darle una oportunidad a otros corredores en una modalidad diferente. Como ven yo ya me estoy preparando para el próximo. El primero me agarró un poquito bajo de forma. No estaba bien hidratado. Sin duda no era mi mejor momento. Pero sin duda para este segundo que venga o que pueda venir estaré 100% preparado. Espero que el video les haya gustado. Que hayan disfrutado de nuestra compañía. Y si es así le pueden dar al pulgar hacia arriba. Y recuerden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo me voy a preparar mi bici y a empezar a entrenar.